Las expectativas para el verano son muy buenas, más teniendo en cuenta los índices de información que nos brindan, tanto los comerciantes como aquel que en forma diaria nosotros solicitamos a todo el espectro de servicios desde nuestra oficina. En este momento estamos ya prácticamente para el mes de enero con un 70% de capacidad de servicios de alojamiento ocupada y para el mes de febrero prácticamente estamos superando un 50%. ¿Buen nivel por la época? Es buen nivel, es buen nivel. Bueno, vamos a tener una, de acuerdo a la cantidad de solicitudes, ya había anticipado en otras ocasiones y lo habíamos conversado, una muy buena temporada turística. Económicamente, por supuesto, al público consumidor local y argentino, en este momento no les es conveniente viajar al exterior, ni siquiera a los países limítrofe por la diferencia económica que hay, ¿cierto? Entre los servicios, el alto costo que existe, el cambio monetario. Así que, bueno, se eligen los destinos nacionales que sabemos que de por sí van a ser exitosos todos, en particular Córdoba, cuyo centro o área emisora es Santa Fe y Buenos Aires, muchos de ellos con un poder adquisitivo bastante, bastante marcado, bastante importante. Entonces, bueno, esto nos va a permitir a nosotros tener una temporada realmente muy buena. También nos indican los prestatarios de servicio, los hoteleros y cabañeros y prestatarios de servicio de alojamiento, que la cantidad de noches de alojamiento o la cantidad de alojamiento solicitado para cada periodo o por parte de cada demandante, son mucho más prolongados que el promedio que tuvimos en este verano pasado, que era un promedio entre 3 y 4 noches. Ahora se va a caracterizar de una semana a 10 días y a 12 o 15 días. Entonces, esto marca también que la gente que viajaba por lo general al exterior elige destinos turísticos del interior del país. Se presume con todos estos datos que será mejor este verano que el anterior. Va a ser mejor este verano que el anterior seguramente. Estamos a la expectativa de esto. Sabemos que Villa General Belgrano es, en lo que hace a la preferencia del público, es uno de los destinos marcados a nivel nacional. Está dentro de uno de los 5 destinos indicados por el Ministerio de Turismo de la Nación, como uno de los 5 destinos más solicitados a nivel nacional. Lo que últimamente se llama en preferencia, preferencia por parte del público. Y esto nos pone muy orgullosos porque es un esfuerzo muy grande de parte de todos los actores, de todos los participantes que desarrollan el ámbito turístico de nuestro destino, de nuestra villa. Y desde el esfuerzo que hacemos de la municipalidad, con las indicaciones marcadas por el equipo de trabajo presidido por nuestro Intendente Municipal, Gustavo Medina, quien, bueno, hemos puesto mucho énfasis en todo lo que hace a la promoción, a la difusión y a la divulgación del producto turístico de Villa General Belgrano en todos los ámbitos, ya sea a nivel nacional o internacional. Y esto es un gran esfuerzo económico para el municipio, un gran esfuerzo también por parte de todos aquellos integrantes del sector privado que apuestan a esta propuesta que es Villa General Belgrano con el mejoramiento de sus instalaciones, que es también lo que hace que la respuesta por parte del público consumidor sea mayor.